Un musical con un fondo y una trascendencia mayor también de húmero musical, con fines solidarios, con fines benéficos para asociaciones destacadas e importantes que llevan a cabo una labor incumiable en nuestra ciudad y que para ello, para hablar también de esas asociaciones, tengo a mi lado a Ángela García Cañete, que es la presidenta de la Asociación de Alcemes Conde García, una, como digo, de las asociaciones implicadas en este espectáculo, en este musical, pero bueno, en este evento que se organiza con estos fines, como digo, también están con nosotros, no hemos querido sentar a tantas personas a la mesa, pero no, para no hacer de esto una cosa así un poco extensa, pero también están con nosotros representantes de Imper y de Solidarios Sport, Contastinos, ahí al fondo, y Ana Verona. Como digo, Ángela se erige portavoz en esta ocasión, en esta mañana, para dar, pues bueno, debida cuenta de todos los detalles de qué ha movido a estas asociaciones a llevar a cabo este musical, que muchos de ustedes, me imagino, recordarán, ya se celebró el año pasado con un éxito rotundo, cosa que nos alegra, porque esa es la forma de conseguir recaudar esos fondos que tan necesarios les son a estas asociaciones. El año pasado, desde la Concejalía de Deportes, en este caso, nos sumamos a esta iniciativa, porque me parezca un musical, pero da lo mismo, da lo mismo la Concejalía a la que se vincule. De cualquier manera, en este caso, pues el Ayuntamiento no puede, si no, colaborar con iniciativas de este tipo. Como digo, en esta ocasión, al igual que el año pasado, pues cediendo las instalaciones deportivas, el polideportivo, Julián Jiménez, que será el escenario de este musical que se celebrará el próximo 30 de diciembre. Se trata de un musical con temática de Disney, son cuentos, y es el segundo año que lo realizamos en la misma empresa, aunque el musical no es totalmente distinto. Este se llama Héroes y Princesas. Somos tres asociaciones las que estamos intentando llevar adelante este proyecto, que es Solidario Sport, AIMPE y la Asociación Arceimes con De García. El motivo de realizar un musical de este tipo, pues tiene dos líneas. Primero, el traer a Linares un espectáculo infantil, en plena campaña de las navideñas. Y otro, pues que la gente, además de poder participar en él, puedan ser solidarios. Estamos en momentos de crisis, todo el mundo lo decimos, pero es que es cierto. Somos tres asociaciones que necesitamos muchos recursos y esta es una de las maneras de autogestionarnos. Tenemos las tres asociaciones en líneas de actuación muy parecidas. Y entonces, lo único que pedimos a Linares, a la comarca, pues que participen, que muchas veces es verdad que ese viaje fuera de Linares para ver un tipo de espectáculo y de estas características y que tenemos la posibilidad de tenerlo aquí. Que además de divertirnos, pues tenemos la posibilidad de colaborar con estas tres asociaciones. Y luego, claro, quiero terminar pues dándole la gracia al ayuntamiento y una especial a Macarina, que no es porque ella está allí, aquí. Pero es verdad que siempre, siempre, siempre tenemos las puertas abiertas, jamás nos pone problemas y siempre podemos contar con ellas. Así que muchísimas gracias. Y gracias a las dos asociaciones que colaboran con Conde García, que están haciendo un trabajo inmenso y que esperemos que todo salga bien. Por lo menos esperamos que salga como el año pasado, que fue todo un éxito. Y las entradas se pueden adquirir en las tres asociaciones, en la sede de ACIR, en el Alcampo, en McDonald's y Cafetería Fleming, efectivamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.